hoy nuestro equipo de prensa se encaminó a una aventura hasta el papal en cantón el parito municipio de conchagua para conocer sobre nuestra historia y nuestros antepasados y así conocer unas imágenes talladas en piedras del dios quetzalcóatl un hallazgo de una representación impresionante y detallada serpentiforme y adornado con símbolos y ornamentos característicos que no sólo es un lugar arqueológico que se debería preservar sino que también destaca la importancia de estudiar el patrimonio cultural del salvador aquí en la historia del volcán conchagua ha habido mucho diseño rupestre pero con el tiempo a raíz de construcciones de los localidades y casas se han ido destruyendo nuestro patrimonio de rupestre en la región esta de área que yo conozco tengo más de 25 años de aquí aquí han venido franceses han venido chinos han venido nacionales y hemos venido a ver este mundo el diseño que tenemos al fondo que es quetzalcóatl un dios precolombino que ahí está y hay varios diseños rupestres en esta área de aquí pero falta mucho que descubrir aquí en la región hay muchos diseños de tipos serpientes búhos monos unos monos que están bailando en finquitas pero las piedras las quebraron para hacer una casa allí y en esta región tenemos muchos diseños de rupestre en mono y en piedra creo que obedece a un pactón religioso en la región del occidente del país está el jaguar que lepa y aquí tenemos serpientes y unos monos pájaros y unos diseños que hasta la fecha no se han no se han podido descubrir don antonio nos cuenta cuál es la importancia de conocer nuestra historia y nuestros antepasados de una que deberíamos preservarla para que las nuevas y futuras generaciones también la conozcan si la población como incendia verdad ese es el problema y el crecimiento de población construcción de casa pero vamos a hacer algo por mantenerlos vivos porque esa es nuestra historia y pueblo que no conoce su historia está ciego que exalcóhuatl es un dios verdad prehispánico y en cada parte en cada región aquí aquí era un centro ceremonial hace miles de años y hay tan sus huellas porque vinieron unos franceses hicieron la investigación de la universidad de allá de francia varios franceses entonces enterraron y analizaron pero la investigación todavía no la han dado este hallazgo ofrece una ventana fascinante hacia el pasado precolombino del salvador el dios que está alcohol conocido por su asociación con el viento la fertilidad y la sabiduría es una figura central en la mitología mesoamericana su culto se extendió por diversas culturas yo conozco solo dos las piedras que le nombramos la piedra del sol y aquí se le nombra la piedra figurada los monos tengo 60 años de conocer esta piedra han venido muchas personas a visitarlas y han venido varios han venido de de francia de de guatemala han venido que son los que he platicado con ellos es hallazgo sugiere una conexión profunda con las creencias religiosas de las antiguas comunidades que habitaron la región por eso es importante preservarla para noti 9 senia a maya